Amigas y amigos, si definitivamente no hay revocatorio este año, la culpa es de la dirección de la oposición, no del gobierno ni del chavismo, y mucho menos del Consejo Nacional Electoral que ha actuado con absoluta transparencia y apego a la ley. La culpa es de la cúpula de la MU, de los cuatro partidos que la dirigen con exclusión del resto de sus componentes, como lo declaró recientemente María Corina Machado, quien además agregó que el organismo no se reúne. Atribuir la culpa de que el revocatorio no se efectuó este año no es mero capricho, o una actitud destinada a molestar a los dirigentes del organismo coordinador de la oposición y a cuestionar su accionar político. El señalamiento tiene un claro e irrefutable origen. La MU no inició la activación del revocatorio, oportunamente, es decir, el 10 de enero de este año, y lo relegó. Solo en abril reaccionó, o sea, cuando ya había perdido un tiempo valioso. Hasta ahora, cuando se hace esta observación, los dirigentes de la MU guardan silencio. ¿Por qué razón? ¿Por descuido? ¿O porque en verdad no tenían interés en ejercer ese derecho consagrado en la Constitución? Bueno, tengo la impresión que la dirigencia opositora nunca tuvo interés por el revocatorio, ya que de haberlo tenido, no habría incurrido en tantas omisiones y errores. Considero que el revocatorio era una bandera para impulsar la desestabilización, que es la única política coherente que practica la oposición desde que el chavismo bolivariano asumió el poder. Lo confirma el hecho de que, sabiendo ese sector, que es imposible realizar a estas alturas de revocatoria, insista en plantearlo. Y lo utilice como mecanismo para adelantar una política de calentamiento de la calle de signo claramente subversivo, como lo indica la escalada de marchas con las que pretende mantener en jaque el país. No habrá revocatorio este año porque el AMO realmente no tiene interés en que lo haya. Su preocupación es otra, acumular fuerza para escalar la oposición extraconstitucional, e intensificar las tensiones en el país con marchas y marchitas, acentuando la presión internacional y recurriendo a campañas miserables de descrédito de las instituciones. Por ese camino, el del ejercicio irresponsable de la función opositora, el mismo del 11 de abril con el golpe fraguado por los que siguen dirigiendo a la oposición, el paro petrolero, el terrorismo y las guarimbas, avanzan hacia otra derrota y le ocasionan, de paso, graves daños al país. Una pausa y al regreso converso con Mariclín Estelén, profesora universitaria, columnista y observadora de medios de comunicación.